Desde la Administración Municipal de Corazón por Aratoja hemos venido apoyando a nuestra población rural. Por eso quisimos adelantar el mercado campesino para que pudieran vender sus productos orgánicos y 100% naturales. Hoy nos encontramos acá en nuestro parque principal de Aratoja ofreciendo cada uno de nuestros productos 100% campesinos, orgánicos, apoyando estos bonitos emprendimientos. Quiero agradecer de manera muy especial a la Alcaldía Municipal, a la doctora Mónica Avellaneda por habernos dado este espacio tan bonito donde podemos dar a conocer nuestros productos del campo y elaborados por nosotras. Antes de todo agradezco a la alcaldesa por haber iniciado esta actividad el día de hoy y me parece muy bueno este apoyo hacia el campesino, hacia que saquemos nuestros productos a venderlos directamente al consumidor. Me parece muy bueno, que lo sigan haciendo me parece excelente. Agradezco a la Secretaría de Agricultura del Departamento de Santander por la herramienta entregada a las personas que participaron en el evento. Esperamos que futuros se motiven mucho más nuestros campesinos a participar de estos eventos tan importantes. Seguimos trabajando de corazón por Aratoja.